No aceptaré, yo me siento triste Dime la verdad, quiero saber por qué te fuiste Y no me vengas con mentiras, no soy menso Tú aún lo quieres, no lo niegues, eso pienso Pero ni modo, yo ya nada puedo hacer Ya no quiero más mentiras, puedes quedarte con él Estando junto a mí, yo sé que tú en él pensabas Hay gente como tú, de la cual tanto te quejabas Pero yo sé que un día vas a reconocer Que otra vez te equivocaste, pero no voy a volver Si me vuelves a buscar, aquí ya no voy a estar Ya no aguanto los problemas, ya no quiero nada más Así que vete, no te quiero ver aquí Estoy pensando que estaré mejor sin ti Este dolor me está matando y no lo niego Lo único que me queda decirte es hasta luego Ya no quiero tener tu amor Ya no quiero sentir dolor Quiero que esté junto a ti Por favor déjame ser feliz Tú me juraste que ya ibas a cambiar Tú me juraste no volverme a lastimar Tú me juraste que lo nuestro iba bien Lo nuestro ya es pasado, ya quédate con él Y no te miento, te escribo mientras llorando Pero es que no encuentro otra forma de soltar mi llanto Estas lágrimas tú las derramaste Si sabes que iba a pasar esto, pues por qué tardaste Por qué tardaste en romperme mi corazón Sigo pensando y no encuentro la explicación Le daba todo de mí, no sé qué fallé Qué fue lo que causó que buscaras de nuevo en él Ya no importa, tomaste tu decisión Me dejaste bien vacío ahogándome en la confusión Pero tienes que saber que un día ya no me importará No quiero que me busques que no te va a funcionar Ya no quiero tener tu amor Ya no quiero sentir dolor Ya no quiero estar junto a ti Por favor déjame ser feliz Tú me juraste que ya ibas a cambiar Tú me juraste no volverme a lastimar Tú me juraste que lo nuestro iba bien Lo nuestro ya es pasado, ya quédate con él Tú me juraste que ya ibas a cambiar Tú me juraste no volverme a lastimar Tú me juraste que lo nuestro iba bien Lo nuestro ya es pasado, ya quédate con él